de los Cusos del Pachuca ¡No es la Cusita! Ellos son los que presentarán los colores del Pachuca para el torneo Topal X, Línea X por supuesto para el Mundial de Clubes bienvenidos a cada uno de ellos bienvenidos a los esfuerzos nuestro reconocimiento y el reconocimiento de la gente que hoy nos apoya que están con ustedes y que seguramente defenderán esta playera con todo el dolor que merece ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!